Lo que trae la luna, de Howard P. L. Lovecraft Odio a la luna, le tengo miedo, ya que cuando brilla sobre ciertas escenas familiares y amadas, a veces las convierte en desconocidas y odiosas. Fue durante el espectral verano cuando el brillo de la luna se derramó sobre el viejo jardín por el cual yo deambulaba. El espectral verano de narcóticas flores y húmedos mares de follaje que provocan sueños extraños y multicolores. Y mientras paseaba junto a la poca profunda corriente de cristal, vi ondas inesperadas, rematadas en luz amarilla. Como si esas plácidas aguas se vieran arrastradas por irresistibles corrientes rumbo a extraños océanos que no pertenecen a este mundo. Silenciosas y centelleantes, brillantes y funestas. Esas aguas, condenadas, se dirigían hacia no sabía yo dónde. Mientras que en las riberas de Verdor, blancas flores de loto se abrían una tras otra al opiáceo viento nocturno y caían sin esperanza a la corriente. Y mientras corría por la orilla, aplazando flores dormidas, con pies descuidados, enloquecido en todo momento por el miedo a seres desconocidos y a la atracción de las caras muertas. Vi que el jardín, a la luz de la luna, no tenía fin. Y que allí, durante el día, se encontraban muros. Ahora se extendían tan solo nuevas visiones de árboles y senderos, flores y arbustos. Ídolos de piedra apagados y meandros de corrientes iluminadas en amarillo. Pasando hervosas orillas y bajo grotescos puentes de mármol. Y los labios de los rostros muertos de loto susurraban con tristeza. Y me invitaban a seguir. Así que me detuve hasta que la corriente llegó a un río y desembocó. Entre pantanos y agitadas cañas y playas de resplandeciente arena. En la orilla de un inmenso mar sin nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!